Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lili y hoy les tengo un video de qué traigo en mi bolsa o qué llevo en mi bolsa. Acompáñenme a verlo. ¡Adelante! Bueno, miren, la bolsa que estoy trayendo ahorita es esta de la marca Nine West y traigo de adorno este llaverito de corazón de Animal Print que lo compré en Prichos. Ya se los había yo mostrado en un video anterior de compritas este llaverito y en el Instagram una chica me invitó a participar en un reto para armar un outfit basándonos en este llaverito. Entonces la fotografía anda por allá en Instagram. También otra chica me etiquetó porque tenía también un llaverito igual, pero ella lo sacó su fotografía. Creo que eran otras cositas también muy lindas y bueno, les mando un beso a ambas chicas y bueno, vamos a empezar a ver el videito, más bien las cosas que traigo y sale primero esta libretita que ya está medio maltratadona por el uso y traigo una plumita azul. También traigo este, ah bueno, ahorita les muestro este, unas toallitas húmedas y les muestro este. ¿Qué creen que me pasó con este? Este ganchito para bolsas lo andaba busca y busca y busca y dije ¿dónde estará? ¿Dónde creen que estaba? Estaba adentro de esta bolsa bien guardadito ahí, bien gracias. Y yo buscándolo y necesitándolo, déjenles platico. Este ganchito para bolsas yo lo, yo lo, este, le di su manita de gato porque ya estaba muy maltratado, demasiado deteriorado. Y lo pinté con una pintura plateada de secador rápido. Los cristalitos son Swarovskis con una adaptación central y lo pinté con gel, gel de uñas, gel negro de uñas y lo encapsulé. Y pues bueno, miren, así quedó el resultado y pues ya le damos una segunda oportunidad aquí al ganchito de bolsa, miren. Bueno, vamos a seguir viendo qué más saca mi manita. Este monedero que ya también ya se los había mostrado anteriormente. Se parece al logotipo de teléfonos de México, ¿se acuerdan? Bueno, las que viven aquí en México. Es muy parecido. Bueno, aquí guardo mi morrayita o las moneditas y unos monederos electrónicos. Snorlax, hay Snorlax, es un personaje de Pokémon, de esas caricaturas. Y también tengo en mis llaves estos dos distintivos que es un pollo y un conejo que me los compré en Prichos. Entonces, este llaverito es el que ando trayendo. Bueno, seguimos con mi cosmetiquera que la compré en Walmart. Y esta cosmetiquera traía unas barbitas aquí, pero ya se estaba deshilachando y se la reemplacé por este arreglito, este adornito. Yo lo hice y se lo reemplacé. Entonces, tenemos aquí un gel para, un gel, sí, es un gel para cejas y ya trae su brochita. Aquí está su brochita y es así, es de la marca, ¿cuál? Revlon, no, L'Oreal, perdón, es L'Oreal y es así. Bueno, seguimos con, a ver, déjenme paso para acá. Mi espejito. También seguimos con este labial, que es un labial de estos como tipo mágico. Es, bueno, no pinta de este color, es otro color el que dan. Déjenme hacerles un swatch aquí, pequeño. Y ahí está, miren, no es el color. Pero, pues, a mí me, bueno, no es el color que trae aquí la barra del labial, pero, pues, a mí me encantó este color. También seguimos con mi cremita que sigo rellenando en ese envase. Tengo otro labial que, ay, cómo me encantan estos colores. De verdad, me gustan mucho. Bueno, vamos a hacerles el swatch y es este. Y estos dos labiales son los que traigo. Traigo aquí mi, para el alcohol, que también lo sigo rellenando. Este pequeño contenedor, mi lápiz de ceja y mi pequeño bálsamo labial. Eso es lo que traigo en esta cosmetiquera. Y seguimos ahora con, a ver, con mi cartera. Ya tiene tiempo que me la compré en Miniso. Aquí es donde guardo mi dinerito, los billetitos y mis identificaciones. Bueno, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que nada más ahorita. Y les quería mostrar la joyería que estoy trayendo ahorita. Es esta. Estoy trayendo esta pulsera que es, ahí así, que es de cristal con cuarzo rosa. A mí me super encantó esta combinación. Se me hace muy tierna y es bastante combinable. Traigo también esta otra pulserita que también son cristales y perlitas. No es perla original, simplemente son unas perlitas. Y también estoy trayendo este anillo. Este, a ver, este anillito. Está así. ¿Sí se ve? Sí. Con el juego de los aretitos. Ahí así. Estos son los aretes. Y este es el jueguito. Ahí así. Miren. Este es del material. Se llama rodio. No es plata, es rodio. Pero también es un material muy, muy resistente. No se hace feo. No se despinta. Y ya tengo muchos años con este jueguito. Este, aparte de ser anillo, también se puede utilizar como un dije. Le he metido una cadena gruesa, delgadita. No, porque sí está un poco pesadito. Gruesecita. Y ya puede quedar como un dije o como un anillo. Y por último, les muestro esta cadenita de plata con una L de la, con mi, la inicial de mi, letra inicial de mi nombre, Lili. Es de plata y me la obsequió mi esposo una vez que fuimos a Taxco. Hicimos un paseíto por allá. Y bueno, muchachas, pues eso es todo por el momento. Ojalá y les haya gustado este videíto. Los y las invito a que se suscriban a mi canal, que me regalen un like y que me dejen un lindo y hermoso comentarito. También los invito a que me sigas por Instagram. Estoy como oklili. Y se escribe oklili. Oklili. Y pues muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.